La mañana te duele, ya la imitan y te va. Y dijo, bueno, Mica Biciconte estuvo ayer a la mañana en LAN y le preguntaron ¿Cómo está Fabián? Si perdonó las infidelidades de Nicole... ¿Quién sabe que fueron infidelidades las de Nicole? Ahora vas a ver... Y si son ciertos los mensajes que Nicole le mandaba a Cubero tratándola de gato a Mica Biciconte. Eso seguro. Seguramente. ¿No escuchás? ¿Qué pasa? ¿Qué golpea? Ahí está hablando alguien. ¿Están? Estoy re cansado. ¿Están las nenas? Yo ni las veo. ¿Alguien las vio? ¿Y las nenas? Se devolven las nenas. Ahí llegó de nuevo. Estoy cansado. ¿De qué estás cansado? ¿Por qué no te cansás de mandar a esta chica que no para de estar en las teles hablando? Eso te debe agotar mucho, ¿no? Me ayuda mucho, mucho, porque si no tengo que ir yo. Estoy cansado. Se te ve, se te ve. Se te ve muy agotado. Quiero que te devuelvan las nenas ya. ¡Devolve las nenas! ¡Devolve las nenas! Por favor, te pido. Hasta los chicos devuelvan las nenas. Los chicos piden que devuelvan las nenas. A ver, ponelo de nuevo. Devolve las nenas. Devolve las nenas. Devolve las nenas. Devolve las nenas. Gracias, gracias. Devolve la nena. Otra vez, otra vez. La gente toma empatía cuando devolve. Devolve la nena. Vamos. Devolve la nena. Devolve las nenas. Sí. Devolve la nena. Devolve la nena. Bueno, ¿qué pasa con la nena? ¿Qué puede decir ahora? Le preguntaron todo esto y lo que pasa es que cuando le preguntaron, venía hablando, venía hablándole, un día Ángel de Brito le tira así como una pregunta, le dice, y le perdonó las infidelidades y la chica no se puso a pensar nada. No dijo ni qué infidelidad. ¿De qué estás hablando? ¿Qué estás? No, y siguió hablando como si nada y aceptando que Nicole le fue infiel a Cubero. Lo escuchamos. Fabián es una persona que no se enoja. Es buena. O sea, es una persona súper tranquila. Para enojar. No, no está. Fabián no se enoja. ¿No le perdona que separarse? No, yo no me no. ¿Lo hablaste vos con Fabián esto? No, lo hablé hace mucho tiempo. No sé mucho. La separación, obviamente, le dolió. ¿Le perdonó las infidelidades? ¿De eso? Sí, sí, sí. Para mí le recontra. Para mí. Ya está, fue un pasado. Para mí. Estuvo mal, hizo su duelo que le llevó mucho tiempo. No es que de un mes. Está mal, la chica. Está mal, la chica. Porque ayer hubo dicho. No está bien, ¿no? No, está mal. No, está mal. No, está mal diciendo que a Fabián le han mandado mensajes para volver. Sí, yo creo que eso es como para mí una chicana como para ver, uuuh, mire, fíjate, me cae el aquí. Esa es para vos. Sí, bueno, lo tomo así. O sea, está todo bien. ¿Es cierto que Nicole le mandaba mensajes a Fabián? ¿Ese gato por vos? Sí, 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 ese gato. ¿Es lo que te traba el gato a vos? No sé, creo que a todos los gatos que hay. No, pero de verdad no me considero gato, no tengo nada contra los gatos, pero no me considero gato. Menos mal, menos mal que no se considera gato. No, no, pero lo que sí es muy jodida, no sé si será. Gato no, pero jodida seguro. Porque es brava, ¿entendés? O sea, no es necesario ir a ponértele enfrente a todo el mundo. O sea, a donde va, es como que se enfrenta con todo el mundo para demostrar que ella es, ¡uh! ¿Viste? Qué trabajo ser todo el tiempo así, ¿no? Nunca relajada. Que veo que hablen así de mi novia. No te cansa vos. Que veo que hablen así de mi novia. Ella salió de combate. No salió de la lengua, de cómo se llama, del congreso de la lengua. Ella vino de combate, viene de combativa. Y si ella es combativa y lo puede hacer, que lo haga ella. O sea, yo no tengo ánimo. Te digo la... ¿Están las nenas? Ay, no están. Devolveme las nenas. Devolveme las nenas. Devolveme las nenas. Por favor, te lo pido. Por otro, por otro. Grabála, a ver si le llega. Devolveme las nenas, te lo pido. Pero, por otro. ¡Devolveme las nenas, devolveme las nenas! Mirá, me están pidiendo todo, devolveme las nenas. Por otro. No puedo más. ¡Oh! Bueno, y tengo algo para contarles más de lo que está pasando este fin de semana. Este fin de semana vuelve la reina de la televisión. El sábado vuelve... Susana. No, Mirta. Susana. Para mí Susana. Susana viene en junio por ahí. Bueno, pero va a estar el programa de Marley el domingo. ¿Este domingo? Claro, llega antes. Claro, este domingo. Claro, claro, claro. Este domingo va a estar Lizzie en Buenos Aires y ellos en Australia. Claro, 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 claro. Pero la que para mí es más reina por la edad y todo eso es Mirta Legrán. Mirta Legrán vuelve el sábado en su nuevo horario de las 20 horas, de 20 a 22. O sea que ya se le va a quitar el estrés de competir con PH, el programa de Andy Kuznetsov. Y en el primer programa que van a ir este sábado, los invitados ya confirmadísimos son Oscar Martínez, Catherine Fulop, Carlos Melconian, Juan José Campanella y Luis Otero. Y después... No va a haber quilombs. No va a haber quilombs. Es tranquilo. Todos pensamos. Son todos iguales. No, porque está bien para una primera mesa. Está bien, no está mal. No estoy con ganas de discutir. Está lindo. ¿A qué hora va a empezar Mirta? A las 20 horas. Ah, está muy bien. A las 20 horas. Está muy bien. Capaz que por ahí se extienda hasta 22 y algo. Sí, 22.15. Porque, viste, ay, no, tengo que entregar el programa. La van a tener que apurar porque la mayoría de las veces, siempre los domingos, le venía una película o el sábado ya le venía la trasnoche. O sea que no había problema. Pero esta vez, viste, no sé qué van a presentar este sábado. No, ya tiene reservado a los chanchitos. Bueno, se van. Se van a comer a los chanchitos. A los chanchitos. Van a comer en serio. En serio. En serio. Y el domingo, el domingo, el almorzando con Mirta Legrán, en La Mesaza, van a estar invitados. Peter Lanzani, el domingo es más espectáculo, más sus colegas. Al mediodía, claro. Al mediodía, más, 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 es como más familiar. ¿Por qué? Porque van a estar Peter Lanzani, Florencia Peña, Mike Amigorena, Diego Leuco y una de las parejas del momento, Benjamín Vicuña y la China Suárez. ¡Niague! 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 Bueno, esto es todo lo que tuve para contarles hasta hoy. Me voy. Muchísimas gracias, la moneda de chocolate de oro, la señora Barbie. ¡Bueno!